de los espectáculos en esta mañana. Gracias por seguir con nosotros. Este veinte veintidós está llegando con mucha información. Lo agradecemos porque la verdad es que a finales del veinte veintiuno también tuvimos mucho chismicito sobre el mundo del espectáculo. Pero ¿qué está ocurriendo en esos primeros días de este nuevo año en el mundo de la farándula? Aquí se lo presento. Arrancamos con los Golden Globes y la ceremonia no existente de estos importantes premios a lo mejor de la televisión y el cine de los Estados Unidos. Y es que una vez más la pandemia orilló a los organizadores a no llevar a cabo la premiación, pero eso sí, se dieron a conocer los ganadores de este premio. Entre estos estuvieron Mejor Película Encanto, Mejor Actor de Reparto Will Smith, Mejor Actriz en Serie Limitada Ken Weasley, Mejor Actriz de Película Drama Nicole Kidman, Mejor Canción No Time to Die de Billie Eilish, entre otros. En más información internacional, el espectáculo de Hollywood se pintó de luto con la muerte del actor Bob Zaguet, quien falleció este domingo a los 65 años de edad. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un hotel de Orlando, Florida. Aún se desconocen las causas de su muerte, aunque en vida realizó muchos proyectos, sin duda Full House fue el más exitoso de su carrera. En información nacional, el coronavirus sigue pegando en el espectáculo y ahora le tocó el turno a Pepillo Origel, quien compartió que dio positivo a este virus, pero asimismo dejó saber que está con síntomas leves y prácticamente sin ninguna complicación. Finalmente cerramos con la familia Rivera y es que este fin de semana fue de declaraciones todos contra todos. Las acusaciones de robo por parte de Chiqui Rivera a Rosy Rivera, Lupillo en contra de su hermano Gustavo y Yenica Rivera tuiteando que si algo le pasaba a ella o a sus hermanas, hacía responsable a su tío Juan Rivera, pues aseguró que este las amenazó sin duda el día a día con esta familia. Para Ciber TV, Alfonso Pérez. Como siempre lo dejamos bien informado sobre lo que ocurre en el mundo de la farándula que tenga un excelente día.